José, bueno, te sacaste mil fotos con toda la gente, mostrando, bueno, toda la humildad tuya de siempre y hablábamos con mucha gente de tres argentos y dice que es el mismo pibe que se fue de la mano de Chiche Casco No poder compartir muchas cosas con amigos, con familiares, lo puedo hacer, por eso lo disfruto a mil y bueno, vengo a jugar con ellos para divertirnos, para que también convivir con chiquitos que yo cuando era chiquito ver a un jugador de primera era un sueño, entonces es muy importante para ellos y bueno, darle una alegría también a todos y obviamente siempre mi deseo fue cuando terminara de jugar al fútbol volver al pueblo porque es el lugar donde me siento más cómodo, donde me siento feliz con toda la gente de ahí así que soy uno más como dicen ellos Y hoy cuando por ahí estás tranquilo en el pueblo, comiendo un asado con los muchachos ¿Tenés dimensión de la carrera que hiciste? De haber jugado un mundial, de haber sido campeón de América con estudiantes de haber, dar el gusto de haber jugado en el fútbol italiano Uno ahora por ahí se pasa a recordar un poco la carrera, cuando uno está en la carrera es muy difícil, es muy intensa es de mucho viaje, de partido tras partido y por ahí no se da cuenta pero bueno, ahora entre la pandemia y eso me empecé a ver y recordar partidos nunca había visto el partido de la selección y lo volví a ver y bueno, uno lo pone contento y feliz por el sacrificio que hizo de chiquito no solo yo, sino mis padres, mi familia, mis amigos, para que yo pueda lograr el objetivo y bueno, es algo lindo, algo muy divertido poderlo volver a recordar y bueno, ahora compartirlo con ellos también juntos ¿Cómo está conformada tu familia en este momento? Mi señora y dos hijos, Isabela de 7 años y José ahora cumple el jueves 6 José, alguna vez creo que Carmen va a tener que hacer algo muy especial de reconocimiento a Chiche ¿Cuántos jugadores ha logrado sacar y los ha llevado? Vos, Mariano, Gonzalo Ante, Raúl Iberbia, un montón Sí, pasamos por Chiche en la escuelita, era un formador increíble Primero como persona, nos inculcaba eso desde chiquito después el sacrificio, compañerismo, todo lo que se necesite y se requiere para esa edad de formación él lo tenía y también Javier Benigieri es otra persona que se dedica toda su vida también al fútbol local y también ayuda mucho a los chicos a crecer humanamente ¿Qué te dejó la escuela de estudiantes? que bueno, todos dicen que es muy especial Es una escuela especial Estudiantes es único, es una familia en la cual te hacen crecer también como persona, después como profesional te hacen ver la realidad, te hacen ver el sacrificio que se requiere para poder llegar a primera o a veces he tenido miles de compañeros que no han podido llegar pero tienen una formación educativa que después de intentarlo y no poder llegar al fútbol pueden seguir una carrera y poder desarrollarse como persona en la vida entonces inculca muchas cosas muy importantes a esa edad La última de mi parte es porque uno tiene amigos en Carmen y muchos se hacen ilusiones de verte con la camiseta de Spurman en un torneo regional o en un argentino ¿Te lo pensás eso de volver a jugar en forma oficial? Sinceramente estoy tratando de alejar un poquito porque estaba un poco saturado de la cabeza de viaje, de entrenamiento, de partidos bueno, acá los chicos un poco hincharon y vine a jugar con ellos pero bueno, sinceramente no estoy entrenando mucho pero vengo a divertirme, después se verá seguramente la adrenalina y las ganas de jugar siempre están en un profesional en un... yo hice toda la vida esto entonces puede ser, nunca hay que cerrarle las puertas y menos en forma que de la ciudad vecina Después de tanto, perdón después de tanto, de tanta carrera, lucha, viajes gente, fútbol, televisión, todo en tu vida cuando uno se baja, ¿qué pasa? Tienes que encontrar el lugar yo hace poquito, hace 7 meses que me retiré pero me encanta vivir en Tres Argentos me encanta estar ahí soy muy pegado a mi familia sinceramente cuando estaba afuera hablaba todos los días con mis papás mis hermanos entonces eso hace que yo me sienta cómodo y me sienta feliz en el pueblo ellos se dedican al campo, me gusta el campo y después en cuanto al fútbol con mi amigo que es mi representante seguramente dentro de un año vamos a formar una empresa en la cual representar jugadores y todos los contactos que tengo a lo largo de mi carrera poder desarrollarme en eso ¿Director técnico no? No, no, no es como que seguir con esa inercia y actividad que es el fútbol y el ser futbolista entonces por ahora no, nunca se sabe la vida José, muchas gracias los muchachos seguramente mañana van a tener que ir a laburar y te deben estar esperando muchísimas gracias por toda la tu movilidad un saludo grande a Sarmiento y bueno, es un gusto estar con ustedes gracias 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 gracias